Marcos Miguel Majardi, el ser argentino es lo más maravilloso, por eso yo vivo en Argentina, nací acá. He tenido la suerte de poder salir del país y tener experiencia de otros países, pero mis cenizas van a quedar acá, sinceramente ser argentino es lo mejor que me ha sucedido en la vida y me hago cargo de ello. Muchas gracias.